Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y en Telefibra Wi-Fi, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, COM BTR, MUCHES, bizarre. ORQUESTLAMES, TEAM, PEGUSO. Cada persona es un mundo, y cada mundo suena diferente. Por eso GAES, en este mes de la audición, te invita a redescubrir los sonidos de tu vida con hasta un 80% de descuento en la compra del segundo aparato auditivo. ¡Aprovechalo y continúa disfrutando lo hermoso de poder escuchar! San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. ¿Cómo se hace para comenzar el año con un Wi-Fi estable y con una gran señal? En su zona llega Entel Fibra Wi-Fi. ¡Ya están conectados! ¡Tienen Fibra Wi-Fi! La calidad de Entel ahora en tu casa. Contrata Fibra Wi-Fi Hogar con planes desde 10.990 pesos por mes. Encuéntrala en entel.cl. Entel, contigo en todas. Iniciaron campaña para incentivar la vuelta a clases de manera segura y recuperación de aprendizajes. Inoculación con vacuna vivalente presenta un déficit cercano al 42% en la región de Valparaíso. Tras suspensión por pandemia en la Caleta y Guerillas de Concon, se realizará la Fiesta del Pescado 2023. Conversamos en nuestra entrevista, en la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión, dentro de poco con Etienne Chopé, director regional de Corfo. Y será a propósito del Comité de Desarrollo Productivo Regional, que se lanza en el mes de marzo. Y, por cierto, se implementa en nuestra región. Gracias por la sintonía y por su preferencia. Vamos a ir inmediatamente con el detalle de las informaciones, que es el trabajo de nuestro departamento de prensa. Iniciaron campaña informativa para incentivar la vuelta a clases en la región de manera sanitaria, segura y recuperación de aprendizajes. Se guardan los trajes de baño y vuelven los uniformes. Cada vez queda menos para que comience el periodo escolar en el país y las familias chilenas ya se preparan para partir con las clases este próximo 3 de marzo. Este jueves, autoridades repartieron folletos informativos en la comuna de Viñeda del Mar bajo la campaña Comienza el año escolar, tu comunidad te espera, iniciativa que busca impulsar el retorno de los estudiantes a nivel regional. Va en la línea de poder incentivar y motivar a las familias y a los estudiantes al retorno a los establecimientos educacionales en marzo. Las clases formales comienzan el 3, tanto de educación parvularia como también enseñanza básica y media. Y es por eso que hoy día estamos en conjunto distintos servicios, Junji Integra, la superintendencia, el Ceremi Salud, Ceremi de Gobierno, para invitar a las familias a que esta vuelta a clase sea una vuelta a clase con harta energía, con harto compromiso. La actividad se enmarcó también en la puesta en marcha del Ministerio del Plan de Reactivación Educativa que tiene por finalidad implementar medidas a corto, mediano y largo plazo que permitan recuperar los aprendizajes perdidos por la pandemia y disminuir las brechas educativas. Hemos hecho un estudio exhaustivo y también una coordinación con los distintos establecimientos para poder en este caso entregar un servicio de alimentación lo más acorde a las necesidades que hay. Entendemos que es un año normal en donde se requirió un mayor esfuerzo, una mayor coordinación en los distintos servicios de educación, en otros actores relevantes de la comuna. Y creemos pertinente en este caso que esa coordinación se haya logrado exitosamente. Tenemos una deuda producto de lo que fue los dos años de pandemia y creemos que los espacios educativos son el mejor espacio para que puedan desplegar todas sus competencias, sus habilidades y poder equiparar los aprendizajes. Por lo tanto, invitamos a todas las familias a que efectivamente los niños y las niñas puedan asistir, en nuestro caso, a los jardines infantiles, que es el punto de inicio de su trayectoria educativa y que estamos ansiosos de poder recibirlo, esperarlo. Dentro de las informaciones presentes en el folleto se indica sobre los derechos del estudiante y las obligaciones que debe tener el establecimiento educacional, entre ellas el no exigir determinadas marcas de útiles escolares y no sancionar ni excluir a los alumnos por no contar con los útiles o el uniforme escolar. Inoculación con vacuna vivalente presenta un déficit promedio en los diferentes grupos objetivos cercano a un promedio de un 42% en la región de Valparaíso. Desde octubre del año pasado a la fecha comenzó el proceso de inoculación con vacunas vivalentes en el país, una dosis que permite protegerse de la cepa Wuhan original y las subvariantes del Omicron, que son actualmente las de circulación predominante. Ante el término de la temporada estival y en la antesala del inicio de las clases, autoridades de salud realizaron una visita a la Ciudad Jardín en conjunto con equipos móviles de vacunación que se instalaron en las afueras de la estación Viña del Mar para inocular a las personas durante las jornadas del jueves. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en comprar vacunas que son las que son de mayor efectividad y con seguridad garantizada para poder administrar la inoculación, la vacunación de vivalente, la vacuna vivalente contra el COVID para proteger contra las nuevas cepas circulantes de mejor manera y es por eso que a lo largo y ancho del país estamos desplegando operativos de vacunación extramural y hoy día estamos acá en Viña del Mar. Además aprovecharon la instancia para dar a conocer un balance del proceso de vacunación vivalente en el país y en particular la región de Valparaíso, la cual indicaron presenta números bajos respecto a lo esperado, por lo que hicieron un llamado a grupos de riesgo a acelerar las inoculaciones, concientizando sobre su importancia. Para la vacuna vivalente, COVID vivalente, tenemos una cobertura óptima de un 80%, estamos alrededor de un 47% a nivel de la región, por lo tanto hay un espacio importante para poder llegar a esa cobertura y proteger a esa población. Recibir ahora la vacuna los va a proteger para que el invierno no presenten un cuadro grave, no se hospitalicen y baja el riesgo también de hacer un cuadro que va a requerir alguna hospitalización larga y compleja o incluso de fallecer por esta causa. Por lo tanto, hay un espacio importante para poder convocar a las personas y que puedan verse llamadas a la vacunación. Nosotros como EFE Valparaíso es sumamente relevante poder disponer de estos espacios para que nuestros pasajeros y en general la comunidad que está en el entorno de nuestras estaciones puedan acceder a distintos servicios. Y qué mejor que podamos haber realizado esta coordinación con el Ministerio de Salud para generar estos operativos de vacunación. Junto con este tema abordaron también los indicadores de vacunación contra la viruela del mono, explicando sus principales detalles. En la región de Valparaíso hasta el 22 de febrero registraron 569 dosis administradas, de las cuales 391 pertenecen al primer esquema, ya que las inoculaciones consisten en dos vacunas con una separación de 28 días. Bien, vamos ahora a revisar los datos de la pandemia del coronavirus. Y en pantalla compartimos entonces esta información. 235 casos nuevos de contagio. Esto es la región de Valparaíso, siempre primeramente. El total de estos a la fecha, 489.038 casos activos, 531. Nos volvemos a alegrar por tercera vez o tercer día consecutivo sin fallecidos en la región. 6.447, eso sí es el número total de decesos desde el inicio de la pandemia hasta el último informe del Minsal. En el plano nacional, como ve usted allí, 2.337 casos nuevos de contagio, 5.156.519. El total a la fecha casos activos 5.257, 19 personas que han perdido la vida en las últimas horas y el total de decesos en el país es de 64.128. Vamos con el calendario de vacunación, ¿le parece? Bueno, este viernes 24 de febrero, la vacuna anual vivalente en contra del COVID-19 corresponderá a personal de salud, personas inmunosuprimidas, personas de 50 o más años y para usuarios crónicos que hayan recibido su esquema primario de vacunación completo hace cuatro meses o más o quienes hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hace seis meses o más. Asimismo, este viernes 24 de febrero se vacunará a personas con discapacidad profunda y severa, cuidadores de pacientes con dependencia, funcionarios de diversos servicios de la administración estatal y atención directa a la ciudadanía, educadoras de párvulo, profesores, profesoras, personal de orden y seguridad y fuerzas armadas. Más antecedentes y datos o información, usted lo puede encontrar en www.minsal.cl. Y este sábado 25 de febrero, luego de dos años de suspensión en la comuna de Conconce, vivirá una nueva versión de la fiesta del pescado en La Caleta y Guerilla. Tras dos años de suspenderse por la pandemia, este sábado 25 de febrero, desde las 17 horas en La Caleta y Guerilla de Conconce, se realizará la undécima edición de La Fiesta del Pescado 2023. Un evento que además de lo que implicará degustar una porción de pescado frito, que incluirá el respectivo pan y pebre, contará con la presentación del doble oficial de Daddy Yankee, el humor de Juan Pablo López y la cumbia de los Vikings 5. Una tradicional actividad conconina que es parte del completo programa de verano 2023 organizado desde el municipio. Y comenzará a cerrar la temporada. El sábado, desde las 5 de la tarde en Caleta y Guerilla, que como bien se decía, se ha visto afectada no solo por la pandemia, sino que también por las obras del borde costero. Hemos generado algunas acciones junto a La Caleta y Pescadoras, el sindicato, y vamos a retomar una actividad muy importante, la Fiesta del Pescado, que va a ser en La Caleta y Guerilla, donde vamos a tener artistas locales y también internacionales, perdón, nacionales, a detalle de los Vikings 5 y el humorista nacional Juan Pablo López, entre otros. Y el día 28 cerraremos en el sector de La Boca con el cierre del verano. Y ahí tendremos a Inti Jimani y el artista nacional Manuel García. Así que es un cierre del verano de primer nivel. Estamos con números muy positivos para la comuna en términos de visita y turismo. Por su parte, los socios del sindicato de La Caleta de Pescadores y Guerillas se están preparando con todo para que esta Fiesta del Pescado 2023 de Concon sea un éxito. La semanita nosotros ya estamos sacando el pescadito para tenerlo fresquito para el día del evento, que es el día sábado, a contar de las 5 de la tarde. Así que van a ver artistas locales, van a ver, van a ver, van a ver, además se esperan el apoyo de la familia Conconina y de quienes lleguen desde otras comunas de la región, considerando que el valor de la porción de pescado frito será solo de 3.000 pesos. Bueno para nosotros, para nuestra caleta, porque ya este evento no se hace como dos años más o menos, por el tema de la pandemia, más el mejoramiento del puerto costero, entonces igual los deja bastante conforme que vaya a salir un éxito, eso es lo que más pedimos. Bueno, la comunidad local, alrededores que vengan, porque es todo fresco, todo del día, y lo primordial es que es de nuestra caleta. La invitación del alcalde y del sindicato de la caleta de pescadores y guirillas es a pasar una muy buena jornada familiar este sábado 25 de febrero desde las 17 horas en la fiesta del pescado 2023. Etienne Chopé ya está con nosotros, director regional de Corfa, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Cómo está, director? Bien, buenas tardes y todos, muchas gracias por la invitación a conversar un poquito en que estamos desde Corfo, en Valparaíso. Eso, a propósito del Comité de Desarrollo Productivo Regional, una larga aspiración de las regiones. En diciembre, no, en el 2015 mejor digo, comenzaron a operar los ríos Santofagasta y Bío Bío, y en diciembre pasado, ahí sí que me ubico en el tiempo, el Consejo Corfo aprobó la puesta en marcha de los nuevos cuatro comités, Atacama, O'Higgins, Los Lagos y Valparaíso. Por lo tanto, en el mes de marzo se va a implementar el comité aquí en nuestra región. Y, como decía, es una larga aspiración desde las regiones en términos de las autonomías de las decisiones y, por cierto, también la gestión de los recursos. Qué bueno, director. Por supuesto. Mira, es una excelente noticia. Tiene que ver principalmente con la descentralización del país y su actividad en todos los sentidos. Corfo lo que está haciendo es, desde los comités, de estos tres comités que se crearon en el año 2015, aprender las buenas lecciones que dejan esta experiencia, también aquellas cosas que nos salen muy bien, siendo súper honestos, como evidentemente la política pública es muy de ir haciendo. Y después de siete años de recorrido, el año pasado se decide, un poco se hace un mapa desde Corfo a nivel central, cuáles son las regiones que evidentemente tenían un ecosistema mucho más sólido en temas de innovación, emprendimiento, desarrollo productivo, que pudiesen transitar a una nueva instancia piloto de un comité de desarrollo regional productivo, que es lo que va a suceder con Valparaíso, esperamos desde el próximo mes, en algún momento. Y eso significa principalmente, como tú bien mencionas, que la toma de decisiones la tiene la región con respecto a cuáles son los programas que la Corfo dispone, que son los más pertinentes, los más idóneos, o los que tienen un mayor impacto para ser desarrollados en la región de Valparaíso. Y, por supuesto, después de cada programa, se define cada convocatoria y se adjudican proyectos que eventualmente pasaron por un proceso concursable. Y el foco está puesto en las MIPIMES. ¿Qué es lo que busca este consejo? Sí, mira, principalmente, yo creo que está dividido en dos áreas. Uno tiene que ver con innovación y emprendimiento, que es principalmente que las empresas innoven más. Cuando hablamos de innoven más, es de innovación desde el punto de vista del trabajo en la Corfo, es agregar nuevo valor, procesos, productos, eventualmente bienes a servicios que puedan impactar en los mercados. Eso es como innovación empresarial para nosotros. Y la innovación, si bien puede estar concentrada en una empresa, desde los programas de Corfo aspiramos mucho a la colaboración empresarial, y esto tiene que ser que empresas colaboren con otras, con emprendedores, con universidades o centros de investigación para el desarrollo de sus proyectos. No podemos vernos como aislados dentro de lo que es el panorama regional. Y va muy de la mano también con el desarrollo de emprendimiento, en particular emprendimiento de base científica tecnológica, emprendimientos que son nuevos productos también, en muchas fases como de ir pivoteando lo que van haciendo para evidentemente poder después despegar, madurar e internacionalizarse. Eso por una parte. Y por otra parte, un sentido de mucha lógica que tiene que ver con este comité es cómo se fomenta el desarrollo productivo local, se rescatan las vocaciones productivas de cada uno de los territorios que conforman la región. Estamos en una región muy diversa, muy rica, lo que lo hace también mucho más desafiante. Entonces, de alguna forma, intentaremos establecer este equilibrio entre lo que es innovación y emprendimiento, el punto de vista de emprendedores y empresas, y por otro lado, actores públicos, privados, trabajando colectivamente en torno a un desafío común que tiene que ver con el territorio. Este es un muy interesante y inédito plan. Ahora uno se pregunta, ¿y la financiación? ¿Los recursos? ¿De dónde provienen? Sí, los recursos están dispuestos desde Corfo nivel central, que es lo que se ha hecho justamente con este estudio de una aproximación de cuáles son los recursos que eventualmente en la región de Valparaíso se disponen anualmente, en base a todo un estudio histórico de los años hacia atrás. Se determina una determinada cifra presupuesto inicial, no quiere ser que vaya a ser la única, porque además de haber convocatorias regionales, de alguna forma también van a existir otras convocatorias a nivel nacional, donde actores de la región van a poder seguir postulando, porque son programas que tienen una característica nacional, no están enfocados en una región en particular. Entonces, de alguna forma, son más posibilidades de avanzar, y este presupuesto va a estar definido evidentemente por el comité, en virtud de los proyectos que se vayan presentando, con los focos, digamos, que la región también ha definido estratégicos e importantes. Entiendo que también los va a tener Cercotec, ¿sí? Eventualmente, el comité todavía no se define sus integrantes, hay algunos integrantes que vienen por defecto, hay algunos que serán designados por el gobernador, porque el comité es una instancia que está apreciada por el gobernador regional, y ahí seguramente a principios de marzo se van a definir los consejeros. Perfecto. Y lo último era, ¿qué es lo que pueden esperar entonces, ya que el foco está puesto en las MIPIMES? ¿Qué pueden esperar estos? Sí, principalmente convocatorias que estén enfocadas en sectores productivos de importancia en la región, en también cómo mejoramos la calidad de vida de nuestros habitantes de la región, en torno a innovación y emprendimiento, son hacerse cargo de temas más locales, que los decimos nosotros, nosotros colocamos la intención, el foco, y no es dicha o viene de alguna forma predispuesta o predefinida del nivel central. Creo que tiene ese espíritu de rescatar, y por eso es como Dirección Regional de Corfo, hemos estado ya desde noviembre y diciembre juntándonos con muchos actores, en virtud del tiempo obviamente, que hemos podido con emprendedores, empresas, universidades también, para conocer sus capacidades, conocer qué están dispensando a futuro, y también compartir hacia dónde va Corfo, de manera de que nos hagamos cargo en esta nueva forma de trabajar de temas que son importantes para todos, y donde todos tenemos capacidades de generación de innovación, emprendimiento, nuevos modelos de negocio, ciencia también, para dar respuesta a estos problemas, a estos temas o desafíos de la región desde nuestras capacidades. Bueno, y me imagino entonces que el trabajo a propósito de productivo lo ha sido en términos de la discusión, la conversación y la reflexión, para llegar acá. Totalmente, es una nueva instancia, yo lo veo súper bello, pensar, reflexionar, más allá de que programa, siempre digo, más allá de que programa y concursos que tiene la Corfo, aquí hay un espacio importante para nosotros como profesionales de pensar, reflexionar, discutir, llegar a consensos en forma articulada y como colectivo, de dónde queremos que vaya esta región, pero la región tiene que ver también, hacerlo en forma 360 con los actores, no de lo que nosotros podemos pensar como hipótesis. Entonces, tiene un espíritu muy constructivo. Salir de las cuatro paredes, eso es en chileno. Exactamente. Director, gracias, mucho éxito y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarnos a compartir en que estamos. Agradecemos a ti, Enchopé, director regional de Corfo, quien nos ha entregado algunos detalles sobre lo que será entonces este Comité de Desarrollo Productivo en la región de Valparaíso. Más noticias. Integrantes del jurado del Festival de la Canción de Viña del Mar, entregar un importante apoyo a la visibilización de la labor de cuidados que se realiza en el sanatorio marítimo. Como una forma de visibilizar la importante labor de cuidados que se realiza y reforzar la necesidad de apoyo hacia la institución, un grupo de miembros del jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar visitó a los pacientes y funcionarios del sanatorio marítimo en el sector de Gómez Carreño. Es muy importante frente a un evento tan masivo donde se lleva a conectarse tal vez con otras energías. Nos hace muy bien que nos traigan a esta realidad, que nos abran los ojos, el corazón y porque finalmente necesitamos poder hablar y hacernos cargo de toda la sociedad y sobre todo de las personas que más nos necesitan. Entonces, proyectos como estos pioneros, únicos en Chile, de alguna manera que lástima que sea único, necesitamos que haya muchos más. La visita se realizó en el marco de las actividades sociales que se llevan a cabo durante el certamen y contó con la participación de la Escuela Popular de Arte de Achupayas que amenizó la jornada con una intervención musical. Debemos poner al centro y visibilizar algo que todos compartimos, que todos realizamos, que todo en nuestro hogar vivimos, pero que poco se habla, que son las tareas de cuidado, que aquí se ven perfectamente visibles la necesidad del cuidado que tienen muchas personas y hoy día hay un lugar especializado que necesita también de que los vengamos a ver, de que entreguemos amor, pero hay muchos niños, hay muchas niñas que están en una situación de dependencia, por ejemplo, y que se hacen cargo de sus familias. Y muchas mujeres, sobre todo, la mayoría cuidadoras, dedican toda su vida, su tiempo vital, su desarrollo personal por cuidar a otros. El Festival de Viña nos permite, de alguna manera, a una institución como el Sanatorio Marítimo de San Juan de Dios, también una institución viña marina de muchos años, poder también poner en contexto y mostrar a la gente en qué estamos hoy día. Hemos pasado mucho tiempo, la pandemia también nos pegó duro como a muchas otras instituciones, pero aquí estamos de vuelta tratando de hacer lo mejor, lo mejor por los pacientes que atendemos, por nuestros usuarios, continuando con diferentes proyectos y sobre todo siempre necesitando la ayuda solidaria de la comunidad. Por eso... En la actualidad, en concordancia con el carisma de la orden hospitalaria, el Sanatorio Marítimo atiende a más de 100 niños, niñas, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores, proporcionándoles comodidad y atención integral con un equipo humano multidisciplinario que satisface sus necesidades médicas, pedagógicas, psicosociales y laborales. Y ya llegó Internet Fibra en TEL a la quinta región. Contrata Internet Fibra Wi-Fi hogar con planes desde 10.990 pesos por mes durante tres meses. Revisa factibilidad técnica en entel.cl y contrata tu plan en tiendas llamando al 800-360-131 o en entel.cl. Entel, contigo en todas. Bien, comenzamos ya a cerrar nuestro trabajo por hoy, agradeciendo la sintonía, pero como siempre invitándoles para que en www.quintavision.cl está desplegado ahí en pantalla las vías como podemos volver a encontrarnos. Nuestro portal, el fanpage como Quinta Visión Televisión nos encuentra y de la misma manera en YouTube, en Instagram, en Twitter, también podemos compartir nuestra programación, ustedes las reproducen los programas, comentan, comparten y nos dan un me gusta donde corresponda. ¿Le parece? Bien, pues, lo que viene al cierre de nuestra labor habitual es el informe con las condiciones meteorológicas y también los indicadores económicos. Es todo, muchas gracias. Gracias. Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo Seguro Pulman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tavo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pulman Bus Costa Central te lleva a tu destino. Cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Por eso Gáez en este mes de la audición te invita a redescubrir los sonidos de tu vida con hasta un 80% de descuento en la compra del segundo aparato auditivo. Aprovechalo y continúa disfrutando lo hermoso de poder escuchar. de tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hace para comenzar el año con un Wi-Fi estable y con una gran señal? En su zona llega a Entel Fibra Wi-Fi. ¡Ya están conectados! ¡Tiene Fibra Wi-Fi! La calidad de Entel ahora en tu casa. Contrata Fibra Wi-Fi Hogar con planes desde 10.990 pesos por mes. Encuéntrala en Entel.cl Entel contigo en todas.